Durante las pláticas de inducción para los alumnos de nuevo ingreso a la Facultad de Medicina de la UABJO, se anunció la implementación del programa EduSano Latinoamérica, que será extenso para varias licenciaturas en las que, a partir de este ciclo escolar, entrará en vigor. Y por tuve hoy la fortuna de venir a la Facultad de Medicina a hacer la presentación del programa EduSano Latinoamérica. Gracias a la iniciativa del rector de la universidad, el doctor Eduardo, se firmó en febrero un convenio entre la universidad y la Fundación EduSano, donde se pretende implementar en diferentes licenciaturas de la universidad el programa de educación en salud y nutrición en beneficio de los alumnos de las diferentes licenciaturas. De acuerdo con Mario Eduardo Martínez, presidente de la Sociedad de Endocrinólogos de Oaxaca, la inclusión de programas de este tipo en los planteles educativos de educación superior representa un paso al frente en el fomento al cuidado de la salud. Este programa se dio a conocer hoy a los alumnos de nuevo ingreso de esta facultad y se está dando a conocer también en otras facultades para invitar a los jóvenes a que se integren a este curso donde se va a llevar durante todo el ciclo escolar promoviendo un mejor estado de salud, promoviendo la disminución de peso y previniendo el desarrollo de enfermedades como la diabetes, la hipertensión y las disminuidemas. Es para nosotros entonces muy agradable participar en estas actividades y el servicio de los alumnos y que además sabemos que van también a contribuir a un mejor desempeño académico de los niños. El especialista señaló que además de la capital, en distintos puntos del estado ya se trabaja con este programa, por lo que se espera que replicarlo en más instituciones educativas tenga una repercusión positiva. Ahorita todavía no tenemos bien definido, no soy yo el responsable de esta área, pero el sábado pasado se incluyó a enfermería en el mismo de Tehuantepec, el Instituto de Investigaciones también ya está, la arquitectura, pero son aproximadamente ocho facultades las que van a iniciar este año con el programa. De igual forma, María Eduardo Martínez señaló que la respuesta de los alumnos al programa ha sido bastante satisfactoria, pues muchos de ellos se acercaron a sus especialistas para aclarar sus dudas y conocer un poco más acerca de la educación en salud y nutrición. Excelente, ahorita se les aplicó el cuestionario de hábitos de alimentación y estilo de vida, lo hemos estado con mucho entusiasmo, ya se formaron los comités y vamos a esperar ya la toma, se les va a tomar peso, talla, medición de cintura y cadera, y finalmente se les va a ir integrando a este curso de nutrición en salud. Finalmente, se espera que con la puesta en marcha de este programa, los alumnos de las carreras en las que se aplicará, refuercen sus conocimientos y estén mejor preparados. Bueno, la intención es que disminuyan los porcentajes de sobrepeso y de obesidad, en la actualidad nuestro país ocupa el lugar a nivel mundial con estos índices, tenemos más antocinces de estos problemas de salud, también a largo plazo disminuir la prevención de la diabetes. Yo soy miembro de la Asociación Latinoamericana de Diabetes y el programa de Usanos Latinoamérica se está llevando junto con la asociación y el Instituto Cubertín a los países latinoamericanos de habla hispana. Entonces estamos teniendo presencia también en los países de Latinoamérica con este programa a nivel de educación primaria. Y en México, la UACO es la primera institución educativa de nivel medio y medio superior donde se va a instaurar este programa. Con imágenes de Pablo Cruz, informo para MVM Televisión, Erick Ríos.